Muchas gracias, señoras y señores periodistas, y a los ciudadanos que nos ven a través de los medios de comunicación y presentes. Con el objeto de explicar el contenido de la resolución ministerial 151-2024-PCN, que impone que el Procurador Público, especializado en materia constitucional, ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en un proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, o al menos cabo, en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidencia de la República. Y lo paso a exponer. En principio, ¿qué es un proceso competencial? El proceso competencial, de acuerdo con el Código de Proceso Constitucional, es un proceso en el que se ventila el accionar de dos órganos constitucionales autónomos. Cuando un órgano respecto de otro rebasa las funciones o no están establecidas las funciones de uno respecto del otro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que se ha desarrollado durante mucho tiempo es que la Fiscalía de la Nación ha tenido una conducta procesal y un ejercicio del artículo 117 de la Constitución, que como bien recuerdan, el Presidente de la República, la institución presidencial, no hablo en términos de una persona en particular, señala con mucha claridad que el Presidente solo podía ser denunciado por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso regularmente, o por impedir el funcionamiento del Congreso, del Jurado Nacional y de las instituciones electorales. Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido el comportamiento histórico de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público? Y hay que tomarlo muy bien en cuenta. En el 2006, la denuncia que se presentó contra el Presidente Alejandro Toledo mereció el funcionamiento de la señora Fiscal de la Nación, Aguera Isla Unibar, cuya decisión fue no haber mérito para abrir investigación en la aplicación del artículo 117 de la Constitución. En el 2009, en el 2009, ante la denuncia por un lado contra el Presidente Ana García Pérez, la señora Fiscal de la Nación, la señora Echegui Ramos, también señaló no haber mérito para abrir investigación, subrayo, abrir investigación. En el año 2011, también otra denuncia contra el Presidente Ana García Pérez, señaló no haber mérito para abrir investigación en la aplicación del artículo 117. En el 2011, el Presidente Antonio Peláez, contra la denuncia presentada contra el Presidente Ana García Pérez, también decidió no haber mérito para abrir investigación en la aplicación del artículo 117 de la Constitución. En el año 2016, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, contra la denuncia presentada hacia el Presidente Ollanta Humala Tasso, también improcedente en la investigación, también en la aplicación del mismo artículo de la Constitución. El mismo año, ante otra denuncia presentada contra el Presidente Ollanta Humala Tasso, también declaró improcedente dicha denuncia. Es decir, hasta ahí no ha habido ningún cambio. En el año 2020, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra la denuncia que se presentó con el expresidente Alberto Vizcarra, Cornejo, dispuso iniciar investigación, pero inmediatamente la suspendió para que se renude al término del mandato de dicho Presidente en aplicación del artículo 117. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Lo que ha pasado en la actualidad es que la Fiscalía de la Nación ha abierto una inspiración contra la institución presidencial. Estamos hablando de la institución presidencial. ¿Y cuál es el fundamento? No ha expresado fundamento. Se le ha expresado que esto no le corresponde, porque no solo históricamente, sino además el comportamiento de la Fiscalía de la Nación, que en todos los momentos ha sido una interpretación histórica y coherente por parte de la Fiscalía de la Nación, por lo cual consideramos que no ha habido una acción conforme a sus antecedentes y que el Fiscal de la Nación ha traspasado estos límites que corresponden a su propia función. En este sentido, lo que se busca a través del proceso competencial que está aprobado por el Consejo de Ministros y hoy día autorizado a través de la norma respectiva y publicada ante la Constitución de Estuano, lo que busca es delimitar la aplicación del artículo 117 para que se pueda establecer realmente las facultades que tiene la Fiscalía de la Nación y que este comportamiento histórico que ha seguido de fuente y de atributo para la Fiscalía de la Nación constituya el precedente y constituya también el camino a seguir, no solamente por este Fiscal de la Nación, sino por todos los Fiscales de la Nación y también contra los presidentes de la República, no solamente de Nacional y en Abuelo Artes, sino de los subsiguientes presidentes. Llevo a señalar, permítame, señor Premier, algunas de las actividades que en los ministerios se han realizado. Solo esta semana hemos realizado varias actividades. El día lunes empezamos una reunión con varios empresarios privados en el cual se han puesto...